En la mesa del programa Enlace Radio 6 AM estuvo presente Claudia Patricia Andrade, quien por tercera vez muestra su intención de llegar al primer cargo de Barranca Bermeja. Recorriendo barrios y comunas hace ya varios meses, realiza con compromiso esta nueva tarea con las comunidades. Hemos estado escuchando a la ciudadanía en diferentes sectores de Barranca Bermeja, analizando el escenario y preparándonos para la contienda que se avecina. Claudia Andrade González es una médica barranqueña egresada de la Universidad Libre Seccional Atlántico, especialista en gerencia de instituciones de seguridad social en salud de la Universidad Santo Tomás y es magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado tanto en el sector público como en el privado, siendo subsecretaria de salud de Santander y de Bucaramanga. Trabajó en la Superintendencia Nacional de Salud como investigadora científica y además fue concejal de Barranca Bermeja en el periodo 2004-2007. Actualmente, de manera analítica, hace lectura de ciudad en búsqueda de su intención de ser alcaldesa de Barranca Bermeja. Escuchando a la ciudadanía y caminando las calles barranqueñas, va concluyendo cuáles son las actuales fortalezas y debilidades de la ciudad. La inseguridad y la violencia que se vive hoy en Barranca Bermeja, nos fuimos, retrocedimos en el tiempo y pues eso va a dificultar, esperemos que no, tenga mayor incidencia, pero puede llegar a dificultar el proceso electoral. Hace más o menos un mes veía algunas denuncias, incluso la personera, haciendo referencia a que podía haber interferencia en las elecciones. Entonces, eso es una gran debilidad, la inseguridad y toda la situación de violencia que vive Barranca Bermeja. Fortaleza, que Barranca Bermeja es una tierra de gente resiliente que está esperanzada. Por más lamentable que sea el panorama, pues la ciudadanía está esperanzada en que se produzca un verdadero cambio. Una vez más, Claudia Andrade realiza el ejercicio hacia los comicios electorales con la firme intención de convertirse en la primera mujer de ser la primera mandataria de los barranqueños.